Música Elegir bien un producto no es tan fácil, pero muy importante, pues nos asegura salud y ahorro. Por ello a la hora de elegir los tomates deben estar maduros a punto, rojos firmes pero no duros, si están demasiado maduros lo mejor es usarlos en salsas. La piel debe ser suave, sana y brillante, sin arrugas ni marcas y preferentemente con el cabo verde y sano. La mejor temporada para los tomates es a fines de cada verano, con lo cual además se ofrecen más baratos. Al elegir los tomates que sea uno por uno, no compre tomates refrigerados, ya que perjudica la calidad del producto. No deben conservarse en neveras esa temperatura ambiente, salvo en pleno verano cuando las temperaturas se sitúan alrededor de los 30 grados, las cuales sobremaduran el tomate rápidamente. Los lugares más recomendados para conservarlos son aquellos ventilados, no expuestos a la luz directa del sol y en lo posible frescos y se recomienda sacar el producto de las bolsas de nylon en que son vendidos, porque en ellas son más sensibles a las podredumbres y a la maduración inadecuada. Consuma tomate, consuma salud. ¡Gracias! ¡Gracias!